46 minutos pasan de las 8 de la mañana, les hablábamos antes de la tanda del caso de Julio, un hombre de 69 años que murió sin haber obtenido el tratamiento, pese a haber ganado un juicio contra el Ministerio de Salud Pública, le debían otorgar ese medicamento de alto costo contra el cáncer. Cobraba una pensión de 8.500 pesos, este medicamento sale cerca de 5.500 pesos en el mercado y no podía costearlo y pudo haber mejorado la calidad de vida. Esto se lo recetó el oncólogo, pero no está cubierto por el sistema de salud. Desde 2007 el Ministerio de Salud Pública tenía informes favorables, además, respecto a la eficacia de esta droga en situaciones similares. El recurso de amparo fue presentado el 19 de septiembre en consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, luego de la negativa del Fondo Nacional de Recursos y del Ministerio de Salud Pública. Dos meses después la justicia condenó a las autoridades a entregar este remedio en un plazo de 72 horas. El Ministerio apeló y el fallo fue confirmado a favor del paciente el 9 de diciembre. Casi tres meses después, Julio murió sin haber recibido esa medicación y ese tratamiento. Vamos a recibir al abogado Juan Cereta para hablar de este tema. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, una vez más sobre este tema de tira y afloja y los plazos, además, para hacer estos juicios y conseguir los medicamentos a la gente que no tiene la posibilidad por los costos. En este caso, además, el Ministerio dio a conocer un comunicado la tarde de ayer en el que dice que cumplió con el mandato oficial y que 72 horas después esa medicación estaba en la mutualista. En este caso, ahora, ¿cómo se sigue? ¿La culpa es de la mutualista? Bueno, aparece otro involucrado en esta desgracia que, evidentemente, parece ser la mutualista. De todas maneras, estando el propio texto del comunicado del Ministerio, del propio texto surge que el Ministerio no cumplió con lo que establece la ley y con lo que estableció la sentencia. Cabe recordar que la sentencia le otorgó 72 horas para cumplir a partir del día que se notificó la sentencia, que fue el 19 de noviembre, quiere decir que a las 72 horas de ese día, 19 de noviembre... Tendría que haber estado. Tendría que haber estado. Según el comunicado, fue entregado el 17 de diciembre, es decir, casi un mes después. Por lo tanto, ya si partimos de lo que dice el comunicado del Ministerio, no se cumplió en plazo. Acá tenemos que tener presente que estas prestaciones que se reclaman no son, no se está reclamando una suma de dinero que uno la puede pagar un mes tarde, le cobrarán intereses, se cobrará multa, etcétera, etcétera. Acá estamos hablando de prestaciones en las que está en juego la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, un mes más tarde no es cumplir. Claro, pero además, doctor Cereta, digamos, julio muere en febrero, principio de febrero. Es decir, aunque el Ministerio hubiera entregado, supongamos que es así, que entregó el medicamento, digamos, desde el consultorio de la Facultad de Derecho se estuvo, desde ese 19 de noviembre hasta que muere Julio, se estuvo preguntando en el Ministerio qué pasaba con ese medicamento y nunca se les informó, por lo que estuvimos conversando ayer en esta boca mía, nunca se les informó. No, no, ya lo tiene la mutualista, ¿verdad? Sí, en este caso, la familia personalmente, la esposa de Julio y su hijo, se encargaron de hacer todas estas gestiones, concurrieron al Ministerio, se les dijo que se los iba a llamar por teléfono, concurrieron a la mutualista infinidad de veces, porque imagínense la preocupación de una familia por recibir el medicamento, todos los días. Todos los días de mañana. Acampás ahí. Pero además él recibía a domicilio, hasta tres días antes de su fallecimiento, los cuidados paliativos y también hablando de que se necesitaba la medicación, o sea que la sociedad estaba presente también día a día con estos cuidados paliativos. Lo cual hace mucho más triste esta historia, porque en definitiva, lo que faltó fue una llamada. Acá ya no importa si la llamada la tenía que hacer el Ministerio, médico uruguayo, quien fuera. Falló todo, falló todo, porque como sociedad, finalmente, aunque hubo que hacer un juicio, estuvimos dispuestos a comprarle el medicamento de Julio, pero no fuimos capaces de llamarlo para avisar a la que lo tenía. Está bien, pero si el Ministerio se lava las manos con este comunicado diciendo lo que dice, se podía haber lavado las manos ya inmediatamente, decir, no, no, ya lo entregamos en la mutualista, vayan allí, era más fácil. Y se evitaba todos los problemas. Por supuesto. Por lo menos cerciorarse de que el fin que tenía toda esta historia, que era que el medicamento llegara a las manos del paciente, se hubiera cumplido. Es más, yo siempre comento que cuando nosotros demandamos y obtenemos sentencia de condena al Fondo Nacional de Recursos, el Fondo Nacional de Recursos cumple en las 24 horas o las 72 horas que establece la sentencia. Y si el paciente o los familiares no van a retirar el medicamento, el Fondo Nacional de Recursos lo llama para decirle, miren, tengo este medicamento, ¿qué pasó? Que no vino. O ¿dónde se lo mandamos? Porque acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de gente enferma. Es decir, no puedo decir, va, pero usted no vino a buscarlo. Pero, señores, los pacientes están enfermos, están internados. Ahora tenemos otro caso de una chica que está en el CTI con respirador. Me imagino que no le van a pedir, no le van a decir que es porque no lo fue a buscar. Porque sería el colmo. Claro, porque acá llegamos a una segunda instancia, ¿no? Porque la discusión está planteada en los términos en los que vos los llevas a juicio en que el Estado no responde automáticamente y hay que recurrir a la justicia para obtener los medicamentos. Pero ahora estamos en un plano donde, a pesar de los fallos de la justicia, los pacientes no reciben los medicamentos. Y bueno, sí, este es un caso donde no se recibió, a pesar de un fallo a favor, ¿no? Claro, porque ahí, digo, el consultorio jurídico de la facultad en los que está trabajando, digo, va más allá porque ganan el juicio. Claro, pero es una victoria pírrica, o sea, no sirve para nada el trabajo. Porque en definitiva el objetivo final es que reciban la medicación, si no, la va a recibir. ¿Hay más casos así hoy, planteados, donde haya gente que tiene un fallo a favor y no tenga medicamentos? Como decía recién, sí, hay. Todos refieren al Ministerio de Salud Pública. No tengo ninguno contra el Fondo Nacional de Recursos, ni contra el BPS, que es el otro demandado por enfermedades raras. Con el Ministerio, sí, en general no se cumple en plazo. Nunca se cumple en plazo, en el plazo que establece la sentencia. Pero hoy hay gente que no está recibiendo. Sí, sí, está el caso de Elena, que incluso recogió el testimonio del país hoy. Sí, Elena Massa. Elena es un mes después que Julio la sentencia todavía no la recibió. Sí, el Estado me está sentenciando a muerte. ¿Cómo es el caso? Elena tiene un cáncer de tiroides muy agresivo, necesita un medicamento especial porque ha fallado el resto de los tratamientos oncológicos. Y bueno, hizo el mismo juicio que Julio, ganó en primera, en segunda, ganó todo, pero no sigue sin recibirlo. El Ministerio sigue apelando a pesar de que... Sí, de todas maneras hay que recordar que el artículo 10 de la ley de amparo, establece que mientras se transmite la apelación, eso no suspende el cumplimiento. Que fue lo que pasó en el caso de Julio. Claro, porque a veces parecería, incluso hay una nota de prensa que hace referencia a eso, parecería que el Ministerio está esperando a ver si no logra dar la vuelta en segunda instancia como para cumplir. Bueno, eso está mal. ¿Y da vuelta el Ministerio? ¿Ha ganado apelaciones? Sí. De los siete tribunales de apelaciones en lo civil, por lo menos que hay, cuando los casos se mentiran en lo civil, que no refieren a niños, porque si es a niños van a familia, ahí tenemos un tribunal, por lo menos, que revoca las sentencias, que entiende que la sentencia que condena al Ministerio es una indebida invasión o violación a la separación de poderes. Entonces, a veces el Ministerio está... Y hay otros que tienen otras posturas, tanto no tan claro, no tan blanco o negro. A veces el Ministerio está esperando a ver si le toca sortear o quinto turno, que es el que revoca esta sentencia. O sea que vos, como paciente, depende de qué tribunal de apelaciones te toque, de que si recibes el medicamento o no, básicamente. Totalmente. Tenemos dos casos iguales, con uno sí y uno no. Ya sabes, si vas al quinto, marchaste. Sí. Y en el caso, por ejemplo, que el Ministerio está obligado a las 72 horas de dar el medicamento. Bien, lo da. Apela y se revoca la sentencia inicial. Ahí lo retira. Ahí depende de la prestación, porque si es un medicamento, se interrumpe el tratamiento. Si es un dispositivo, bueno, ahí por ahora no hemos tenido, por ahora ya no me asombra nada, pero no hemos tenido peticiones de querer, si le implantaron un cardioifibrilador, si le implantaron un implante, no hemos tenido peticiones de querer sacárselo porque se revocó a segunda instancia. Menos mal. Sí, eventualmente, podría haber una acción de repetición, de reclamarle lo que costó el dispositivo a esa persona que no lo pudo comprar. Pero en el caso de los medicamentos, sí, se interrumpe el tratamiento. Hemos tenido pacientes con tratamiento que en tres meses, en 12 semanas, se cura la hepatitis C, ganaron en primera instancia, empezaron el tratamiento, mejoraron, estaban a punto de curarse, se le interrumpe y se pierde el tratamiento. Es terrible. Es terrible. Acá el Ministerio se expone a que la familia de Julio también le haga un juicio, porque en definitiva... Sí, ahora el Ministerio, México Uruguay, todos se exponen a que le haga un juicio. Lo que pasa es que el juicio que se puede hacer por daños y perjuicios, o denuncias penales, o sea, nada va a traer de nuevo al paciente acá ni va a cambiar el desenlace que tuvo. Nosotros, particularmente desde la facultad, el grupo que yo lidero, estamos trabajando, estamos priorizando obtener prestaciones, no hacer juicios por daños y perjuicios, no obtener sumas de dinero indemnizatorias. Está bien, pero igual la señal de no respeto lo que la ley me manda... O no lo respeto en plazo, porque ahora tendríamos que... No lo respeto en plazo. Es terrible como señal que el propio Estado, más allá de la separación de poderes, el Estado tiene que, por lo menos, cumplir con las leyes, si no la cumple el propio Estado. ¿Qué señal le estamos dando a la ciudadanía? Y cuando está en juego la salud y la vida, yo diría que no hay razón. Además, además. Sí, porque una cosa, más allá de que tampoco corresponde, es tomar la decisión de no pagar, como pasaba con los funcionarios judiciales, un aumento, lo que sea. Estamos hablando de plata, acá no estamos hablando de plata. O también, pero de plata vinculada a la salud y a la vida. Claro. Recién Juan te preguntaba, y hablábamos del caso de Elena, pero ¿cuántas personas están en esta situación? Lo que pasa es que, o sea, en situación de que no se están cumpliendo las sentencias en plazo por parte del Ministerio, te diría que el 100%. ¿Qué pasa? Algunos pacientes no lo reciben en las 72 horas, lo reciben a las 3 semanas, lo reciben a las 2 semanas, lo reciben a las 4 semanas, y empiezan el tratamiento a las 4 semanas. Y bueno, y las llevan como pueden. Este caso toma notoriedad por el desenlace que tiene. Y en realidad no sabemos qué tanto hubiera cambiado el destino de esos pacientes si lo hubieran recibido antes. Yo no estoy en condiciones de decir, bueno... ¿De la persona que está en el CTI que le hacía referencia? Bueno, la persona que está en el CTI, Mary, que es una chiquilina de 19 años, recibió la primera dosis, la obtuvo porque sus papás y su novio hicieron todas las gestiones, hicieron colectas y consiguieron el dinero para la primera dosis, claro. Porque son de Francia, solo las hacen en Francia. Es una enfermedad rara, nosotros incluso hicimos referencia a la misma enfermedad que dio lugar a la novela Paula de Isabel Allende. Sí, y bueno, y hay que traer el medicamento de ahí. El ejemplo que ponía es, hoy por hoy hay una condena que no se cumplió por parte del Ministerio para entregarle el medicamento a Mary, o por lo menos hasta el día de ayer no se había cumplido. Lo que nosotros nos planteamos es, si dos papás y un novio pudieron conseguir eso en tres días, nosotros no esperamos menos del Ministerio de Salud Público, tenemos que esperar por lo menos lo mismo. Claro, ellos hicieron toda una movida por redes sociales pidiendo ayuda, laboratorios, agentes... No solo, sino que se comunicaron, mandaron mail, llamaron por teléfono, lograron que se trajera, fueron a buscarlo al despachante de aduana, hicieron todo lo que... Y ahora están pidiendo que el Ministerio lo haga. Los médicos que la están tratando dijeron, nosotros podemos salir como testigos. Sí, los médicos del CTI fueron los testigos en el juicio para explicar, porque obviamente Mary ya a esa altura estaba con respirador, ya no podía ir al juzgado, teníamos que explicar rápidamente la gravedad de la situación, que se mantuvo estable mientras recibió esta medicación, pero que ahora otra vez va a retroceder si no logramos que se le entregue. ¿Y qué respuesta han tenido del Ministerio? Por ahora que están haciendo todos los trámites para lograr importarlo y traerlo y dárselo. Pero recordemos que esto es en Pantana porque es una suerte de burocracia, de agujero negro. Sí, ahí hay un punto que capaz que es interesante destacarlo, que el Ministerio, una vez que tiene una sentencia que lo condena, dictó, estableció un procedimiento administrativo para ver cómo cumple esa sentencia, es decir, el mismo condenado dice, yo te voy a cumplir, pero me tenés que traer estas cosas y estas cosas y estas cosas y te lo voy a hacer en tal plazo. Bueno, eso ya no debería ser, porque una vez que el juez dijo, tiene que entregar las 72 horas, lo que hay que hacer es entregar las 72 horas, no establecer un procedimiento para que yo empiece a cumplir con tal requisito, tráigame un timbre, tráigame esto, tráigame lo otro. No debería ser así. Pongo el ejemplo del fondo porque con el fondo no pasa eso. Digo, no es que estoy haciendo una referencia a Finlandia, no. El fondo ya está de recursos acá en Uruguay, cumple en plazo. O sea, se puede. Si se quiere. En total, hoy me decías, el 100% están mal en los plazos. ¿Cuántos casos tienen este año? En trámite tenemos unos 35. ¿Y el año pasado? 220 hicimos. ¿De los cuales ganaron cuántos? Más de 200. O sea, la mayoría. La mayoría. ¿Y cuántas personas trabajan en este consultorio en la facultad? Somos dos docentes, tengo un ayudante en este momento, y después estudiantes durante el año, ahora no tenemos estudiantes porque no hay clases, solo voluntarios. Estudiantes voluntarios, estudiantes que están haciendo el examen de sustitutivo y gente que viene a colaborar, ¿no? Estudiantes que vienen a colaborar. Sí, y así es que funciona. Así funciona. Juan Sereta, muchísimas gracias. A ustedes. Éxitos. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.